¡Gigante! ¡Feliz séptimo aniversario del grupo musical más querido! ¡Estilo Serrano! ¡De los hermanos Villalobos Ramírez! ¡No se confíen queridos amigos! ¡Sí! ¡Estilo Serrano! ¡Y lo celebra a lo grande! ¡Este sábado quince de octubre! ¡Es tierra que los dio nacer! El Cacerío Nueva Esperanza, Distrito de Catache, Provincia de Santa Cruz, Cajamarca. Con grandes competencias deportivas de fulbito y voleibol. Y para bailar y gozar, desde las seis de la tarde llega, por primera vez, la Orquesta Doble A de Chinclayo. Y en el estelar, el poder folclórico del Perú. ¡En las cantinas de Santa Cruz estoy comando! ¡Estilo Serrano! ¡De los hermanos Villalobos! ¡Estrenando primicias! ¡Linda crucenita! ¿Por qué te marchaste? ¡Habrán regalos, sorpresas! ¡Y lo que no puede faltar! ¡La rica y espumante cervecita al gusto de tu paladar! ¡Luces y escenario! ¡Escenario gigante! ¡Este sábado quince de octubre! ¡En el caserío Nueva Esperanza, Distrito de Catache! ¡Feliz séptimo aniversario! ¡Grupo musical Estilo Serrano! ¡De los hermanos Villalobos Ramírez! ¡Y la entrada será completamente gratis! ¡Gratis, sí, gratis!